Ay mani, ¿qué estás haciendo ahí? Nada, solamente viendo recuerdos Nada, tú sabes que eso no es nada bueno y te haces tomando, eso no te va a ayudar en nada la verdad Escribí algo y seguramente lo escucho Pero desahógate, dale Me siento vacío porque no he entendido Ni un porqué, dime cómo te has ido En qué momento todo es tan frío Tu mirar delata los besos fingidos Me subiste al cielo pero me he caído Ya no quiero escuchar tus gemidos Trátame de construir una relación a punta de intentos fallidos Ponte en mis zapatos, la vida es un rato y no estoy para amores baratos Te pediría que te quedaras pero ya me cansé de tu amor a ratos No creo en palabras, solo creo en actos Te fuiste y dejaste todo intacto Te pinté un mundo de mil colores Pero es que tu amor es demasiado abstracto Gana de meterte y está rota el alma Por más que intento nada se empalma Cambié un pana por una perra Y la perra me enseña un carne y hueso el karma No tengo cojones pa' hacer que esto salga Creíste que volvería por tu falda Cuando todo estaba empeorando Fuiste la única que me dio la espalda Ya no te ríen ni miras, solo callas Ya no es fácil seguir esta batalla No te preocupes, eso ya me pasó Pero ahora es mejor que te vayas Cuando trato de dar todo por ti Me miras a los ojos y solo me fallas Esta vez no hay sexo, ni alcohol, ni playa Esto solo fue un amor de pantalla Y ojalá el tipo si te complazca Te de cartas, regalos y pasta El amor nunca se da obligado No se dice te amo cuando no te nazca Mi corazón frío así como Alaska Es que tu solo me atascas Aún no elimino tu foto Mi corazón roto en una subasta Si me caigo solo, solo me levanto Te juro chica que ya no aguanto No tengo los cojones para decirte Que por ti casi yo entro en llanto Me tocó caminar solo el pantano Sin ti, sin botas, sin tu mano El amor no se encuentra cuando se busca Por eso es que ya no me afano Sé que te extraño y somos extraños Pero si me quedo me hago daño Nos querían ver mal, nos quieren ver mal Y parece que ellos ganaron Tengo recuerdos contigo en el baño Recuerda que la vida es un paño Y cuando menos piensas se te devuelve Todo lo que tú hayas brindado ¿Por qué viviste del rap? Porque el rap me hizo vivir No te dio miedo llorar Más me daba no reír ¿Qué sientes cuando estás triste? Irremediable dolor ¿Y de un error aprendiste? Que tú no fuiste un error ¿Qué estás dispuesto a perder? Un buen momento vivido ¿Y si te dan un poder? Poder vivirlo contigo ¿Y qué es peor intentarlo? O no haberlo conseguido Lo peor de todo es lograrlo Y por no cuidarlo, darlo por perdido Tienes los ojos muy grandes Son para verte más lento Tienes la espalda tan suave Es para que resbale el tiempo Pero no quiero engañarte Yo soy ese lobo hambriento Porque me aferro a quien sé que no me ama Porque yo me quedo y tú solo me reclamas Perdón si me afectan las cosas pasadas Aprendí que el destino no es un cuento de hadas Todo lo querido y todo lo logrado Es por ti mi cielo que yo no me he marchado El karma no es bonito como el no sentir tu mano Yo te daba mi presente y tú veías al pasado No he sido lo mejor ni tampoco lo he intentado Y no me preguntes por qué me quedo a tu lado No es cuestión de amor ni nada asemejado Es que cada beso mata menos por tabaco Porque te interesa el saber en dónde estoy Si cada vez que me buscas tú sabes que yo voy Así que veo truene o incluso caiga el sol Y si algún día no llego solo culpare al alcohol